La tragedia le tocó a una familia. La madre murió en un incendio. Era una mujer divorciada. Su hija Yuki quedó viva. El papá lamentablemente era un perdedor, porque no era el hecho de que no sabía absolutamente nada, en cuyo caso podía simplemente aprender. Es que definitivamente no se podía hacer cargo de Yuki, no se podía hacer cargo de una niña de cinco años. Y tampoco quería. Así que el tipo casi quedé rodillas, le pidió a la tía de Yuki, la hermana de la mujer fallecida, que se hiciera cargo. La tía de Yuki tomó todo con mucha consternación, era demasiado para digerir, pero era una mujer fuerte y leal. Ella también era una madre. Su hermana siempre fue una mujer muy extraña, muy reclusiva. Era horrible, pero desde que se separaron, desde que eran pequeñas, y después tomaron sus propios caminos en la vida, no supo mucho más de ella. Ella, obviamente sí sabía de la existencia de Yuki, pero ella aceptó hacerse cargo de la niña, y vaya que la cuidó. Fue como una madre para ella. Fue una madre hecha y derecha para Yuki. Tanto que su propio hijo se ponía celoso a veces, porque le prestaba mucha atención. Pero hay otro problema. Lo que pasa es que Yuki era una niña muy problemática. Problemática en el sentido de que no se podía quedar sola. Yuki se portaba muy bien. Le iba muy bien en el colegio, pero no se podía quedar sola, porque tan pronto la tía trataba de hacer algo, como por ejemplo ir de compras, como por ejemplo estar a solas con su marido. Incluso si se tardaba demasiado en la ducha, aseándose, emperifollándose, como cualquier mujer atractiva, Yuki arraba un escándalo. Se ponía a llorar, gritaba, trataba de abrir la puerta, trataba de forzar la cerradura. No se podía quedar sola. Pedía gritos por su tía. Y vaya que esto era un desafío a la paciencia de la pobre mujer. Y las amigas de ella estaban preocupadas, porque era demasiado. Así que un día, una de sus mejores amigas se ofrece, mira, chica, ¿sabes qué? Agarra a tu marido, váyanse una noche, y yo me hago cargo de Yuki. Ay, mujer, pero sabes que te lo agradezco, pero es que no sé. Cállate la boca, chica. Agarra a Yuki, dámela. Yo me quedo la noche con ella, y tú vete con tu marido y disfruta. Disfruta la noche, que te lo merece. Vale. Arrápidate, que explote, no sé. Bueno, está bien, accede, la abraza con lágrimas en los ojos, está bien. Esta mujer, que era bastante joven, bastante más joven, en sus treinta y tantos, se quedó con Yuki en su departamento. Pero pronto descubre que hacerse cargo de esa niña, incluso, por una noche no iba a ser tan fácil como creía. Yuki estaba con una cara, una cara terrible, una cara de cañón, de pocos amigos, sentada en una silla, mirando a la pared así, con el oso de peluche en su regazo. La mujer se le queda viendo a Yuki, y a Yuki no le importa para nada, ser observada por una adulta. Y ella piensa, ¿cómo hago yo con esta niña? ¿Cómo le entro? Hay un detalle que la perturba un poco, y es que el oso de peluche de Yuki, que ella siempre lleva celosamente consigo, tiene una piernita, una patita quemada. Yuki no quiere ver televisión conmigo, y la niña no responde. Yuki no quiere que salgamos juntas al parque, y la niña no responde. Yuki, ¿quieres ver videos de YouTube conmigo? Nada. Ella piensa, 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 ah, agarra una cámara digital, Yuki, me quiere jugar con esto, ¿sabes cómo funciona? No te quiere sacar una selfie. La niña entonces, gira la cabeza poco a poco, mira la cámara digital en silencio, silencio, tensos segundos de silencio. Mira, funciona así, mira, 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 le tomo una foto de Yuki y le muestra, mira, cámara digital. El rostro de la niña cambia a una sonrisa brillante. La mujer le enseña a usar la cámara digital a Yuki. Y entonces la niña va, saca una foto de la mesa, saca una foto de la computadora, del televisor, saca una foto por la ventana, los edificios, la montaña por allá, saca fotos del piso, saca fotos de los cuadros, saca fotos de todo, de todo, le saca fotos incluso a la señora. Fue como una panacea, como un milagro de esa cámara digital. La mujer se sentía como una campeona olímpica. Llegó la noche, ya tenías que dormir. Yuki, te preparé algo muy, te preparé una carpa, una tienda de campaña ahí en la salita. Creo que te va a encantar, porque a la niña le fascinaría. Y Yuki dijo, no, yo quiero dormir contigo. Eran ya las 12 de la noche. ¿Quieres dormir conmigo? Yuki, sí, 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 sí. Y la niña lo dijo de una forma que no se puede decir que no. Cuidado. Está bien. Se acuestan las dos chicas, la mujer y Yuki al lado. Yuki se queda dormida. Poco a poco ella, perdida en sus pensamientos, entre el cerebro y la almohada, cierra los ojos y se duerme. Pero a lo largo de la madrugada, ella se despierta lentamente. Y se despierta por un motivo. No porque la brisa de afuera está pegándole a la persiana, no, sino porque escucha gemidos. La niña está llorando, está llorando en sueños. Déjame, por favor, déjame, 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 abrazando a su oso de peluche, déjame, por favor, déjame, déjame. Llega un punto en que la mujer decide despertar a Yuki. Yuki, despiértete, mamita, es un sueño, es un sueño, no está pasando nada, es un sueño, mi amor, despiértate. La niña se despierta, con los ojos húmedos, la mirada desorbitada y perdida, los globos oculares yendo de acá para allá, y ella le pregunta, ¿qué pasó? ¿Con qué estaba soñando? Yuki responde, jimoteando, ella me estaba observando, ella me estaba observando, ella me observa, ella me observa, la abraza, y Yuki, como está cansada, una niña, se duerme, se duerme en el regazo de la mujer. La mujer se queda pensando, por Dios santo, y bueno, pasa la noche en bella. A razón de las once de la mañana, llega la tía de Yuki, se ve como una mujer nueva y renovada completamente. La ansiedad por preguntarle, mire, ¿qué hicieron tu marido y tú? ¿A dónde fueron? Queda completamente relegada, porque ahorita la mujer no se va a aguantar. La sana curiosidad, le entrega Yuki, y le dice, Yuki, no me devuelvas la cámara digital, quédatela, te la regalo. Yuki abre la boca así, y abraza a la mujer, la abraza con toda su fuerza, la mujer le llena la cara de besos, vamos, vete para el carro. Y Yuki se monta en el carro, y entonces la mujer agarra a la tía de Yuki por el brazo, y le dice, mira, ¿qué pasa con esta niña? ¿A qué pasó? Yo sé que a ti no te gusta contar la historia, pero me tienes que decir, porque durante la madrugada ella tuvo una pesadilla, y más cualquier pesadilla, por lo menos yo no me acuerdo, a la tía de Yuki cuando era niña. ¿Qué pasa? La mujer inmediatamente cambia su cara, la tía de Yuki se consterna, pero no le queda de otra, no tiene escapatoria. La mamá se suicidó, se vació un pote con nafta encima, con gasolina, y se metió fuego. La idea era matar también a Yuki, pero Yuki sobrevivió. Yuki logró rescatar a su oso de peluche de la casa en llamas, y logró salir. Abraza a la tía, y se va a su casa. Bueno, está bien. Pasa que este escape, este favor que le hicieron a la tía, quizá hizo un poco más de mal que bien, porque una vez que volvió a probar un poco de libertad, estaba dispuesta a quedarse con eso. Así que cuando Yuki comenzó a demandar la presencia de la tía, a todas horas, a todos minutos de su vida diaria, la mujer por la noche dijo, basta, Yuki, esta noche vas a dormir sola. Y la encerró en el cuarto. No, tía, no, gritaba la niña todo pulmón, pero ella dijo, no, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Vamos a volver a la amiga, a la amiga de la tía. se entera por medio de una llamada telefónica de otra amiga, de una tercera, de que Yuki murió la noche anterior. La niña amaneció pálida y muerta. La mujer no dio crédito al principio, se tuvo que apoyar en la mesa del vacío en el estómago que le produjo. ¿Cómo que Yuki está muerta? Tomó el carro y fue a la casa de la tía. Estaban todos los familiares ahí. Estaba incluso el papá de Yuki, y el perdedor ese llorando en una esquina. ¿Qué pasó? Exige saber ella. Y entonces, la tía está demasiado alterada, está demasiado alterada. O sea, se llevaron el cuerpo, el velatorio se vía después, y entonces una amiga le cuenta, mira, que ella se casó en Cerro de Yuki, creyendo que con eso le iba a curar pero la niña amaneció muerta, dejó de gritar a cierta hora y amaneció muerta. La mujer se frota la cabeza, hace así, se mece con los ojos cerrados, llora un poco y comienza a caminar por el pasillo con las manos sobre las brevas, dejando a toda la gente, a toda la gente que vaya en la sala. y ella se toma la libertad de entrar en el cuarto. Pasó por un cuarto, sabía que era del niño. El cuarto ahí al fondo era el de su amiga y el marido. El cuarto de la izquierda lo abre era el de Yuki. Pasa el cuarto de la niña, respira, ve los juguetes. La tía le había hecho un cuarto precioso a la niña, precioso, precioso, con los dibujos colgados de las paredes, todo, todo lo tenía. Y la cámara digital estaba en medio de la cámara, la cámara digital que le había regalado. La mujer toma la cámara, la enciende y comienza a ver las fotos. Primero, las fotos que ella misma había tomado tratando de venderle la idea de la cámara digital a Yuki. Después, las fotos que Yuki había tomado, las primeras fotos en su casa. Y después, más tarde, las fotos que Yuki tomó cuando ya estaba en su casa, en su habitación. Fue pasando foto por foto, por foto, por foto, por foto, hasta que finalmente la mujer abrió los ojos como platos y soltó la cámara horrorizada al llegar a la última foto. La última foto que Yuki había tomado era esta. La causa de muerte de la niña hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.